Es un recuerdo de pasillo. Solía yo llegar un poco temprano a mis clases. Habitualmente tenía que esperar 10 minutos a que finalizara la clase previa. Me tocaba disfrutar entonces los últimos 10 minutos de una clase de teoría cognitivo-conductual donde el maestro llevaba una didáctica sumamente práctica. Los alumnos terminaban enriquecidos personalmente con los ejercicios y un servidor también. Particularmente yo no conocía la universidad más que en sus aspectos externos. Cuando me acerqué a ella me encontré con una calidez y un recibimiento como si llevara tiempo colaborando para ellos. El egresado sale de aquí con su capacidad de trabajo, conocimientos teóricos y prácticos, pero el prestigio de la universidad es una llave que le antecede y que le puede abrir puertas. El otro factor, el prestigio de la universidad sería también resultado de lo que nuestros egresados realizan en el mundo laboral. La diversidad de formación de los docentes y por tanto la pluralidad formativa que se concreta en nuestros estudiantes y egresados. Llevo una década y media colaborando para instituciones educativas del sector privado a nivel medio superior. En ellas, además de desempeñarme como docente frente al grupo, he ocupado también los cargos de presidencia de academia en licenciatura en psicología educativa, psicología social, psicología clínica y asesor y tutor psicopedagógico. Universidad de Londres, Estado de Querétaro. Prestigio que forma historias.